El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha apoyado hoy la política de Castilla-La Mancha para encaminar la recuperación económica. Quizá en la comunidad en donde de una forma más clara se ha visto ese avance y donde de una forma más clara se ha visto ese esfuerzo es precisamente en la comunidad de Castilla-La Mancha. Los avances en cualquiera de los indicadores económicos que se han dado en Castilla-La Mancha no tienen parangón en el conjunto del país. Barreiro también ha puesto hincapié en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. El Partido Popular está convencido de que ganará por sus aptitudes para corregir los desequilibrios económicos. Este país estaba en la UCI y de la UCI de un hospital solo caben dos alternativas, o subir a planta o bajar al tanatorio. Y hemos evitado, entre todos, y aquí en Castilla-La Mancha también, hemos evitado que el país bajase al tanatorio. Al tanatorio de la intervención, al tanatorio de la quiebra y estamos todavía en planta. Barreiro también visitará otras localidades de la provincia de Albacete para tratar la actualidad, como La Roda y Villarrobledo. Gracias por ver el video.